¡Ja, ja, ja, ja! ¡Querían perreos! Siente como conmigo te lo disfrutas Échate pa' acá y no me disputas Si yo sé que tú eres bien, porque tú eres bien Siente como conmigo te lo disfrutas Échate pa' acá y no me disputas Si yo sé que tú eres bien, porque tú eres bien Es que tú eres bien, que tú eres bien, que tú eres bien Es que tú eres bien, que tú eres bien, que tú eres bien A mí me jackeo, se ajusta Que la sota en cuatro es lo que ella busca Se disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta Que le haga un par de willys y se lo juegue por su ruta Ella sabe con cojones, pero se hace la bruta Y va pa'l frente con su piquete, mata la de mentir Se monta y me exprime, pues su flow es diferente Su piquete no caduca, yo le doy lo que le gusta No ronque de fina, que tú eres bien Me pone mal cuando la veo, la invito pa'l bellaqueo Y lo que quiere siempre es matarme la loca Sé que tiene mi cuerpo también Mami, hoy es el desquite pa' devorarte la piel, bellacona Tengo hoy esta que no perdona Que a la que te pille te voy a dar contra la lona Oye, en el fuego no se me asusta Y aunque ronque fina a veces seguía de puta Siente como conmigo te lo disfrutas Échate pa'ca y no me disputas Si yo sé que tú eres bien Que tú eres bien Siente como conmigo te lo disfrutas Échate pa'ca y no me disputas Si yo sé que tú eres bien Que tú eres bien No me vengas con un cuento que yo sé de qué pata tú cogea negra Ven y ferrea, ven suéltame la correa Que yo sé que a ti te encanta cuando a ti se te pesea negra Ven y ferrea, dale Que te mando desde lejos y te me pego sin pregunta Tienes en doguilla aunque yo sé que se la ocunta Dicen que después de parte palo no se asusta Que se canta super chick y sale senda Que te mando desde lejos y te me pego sin pregunta Tienes en doguilla aunque yo sé que se la ocunta Dicen que después de parte palo no se asusta Que se canta super chick y sale senda Siente como conmigo te lo disfrutas Échate pa'ca y no me disputas Si yo sé que tú eres bien Que tú eres bien Siente como conmigo te lo disfrutas Échate pa'ca y no me disputas Si yo sé que tú eres bien Que tú eres bien Esa bellaca me llevó secuestrao La puta me ha dejado con el bicho pelado Que duele bien, puta Que duele bien, puta Carazote en 4 Que duele bien, que duele bien, que duele bien Carazote en 4 Que duele bien, que duele bien, que duele bien PUTA PDA DJ Luyano El Rabo de Oro Nico Flow JT al Máxima Naito Gaby Music Soprano Oye, aquí no hay que roncar Simplemente los sucesores, ok Magna Ahora digamos que este de King Comand Esta pendeja Real G for life es lo que hay rompiendo J King y Maxima Tengo flow de Real G, baby Dester Que tu eres bien puta 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 Jajajajajajajajaja